para hacer el patrón de esta falta del patrón delantero vamos a tomar contorno de cintura yo aquí tengo 91 entre 4 me da 22.5 estos 22.5 los voy a poner en mi patrón lo voy a medir de la esquina hacia la izquierda voy a medir esos 22.5 25 aquí lo voy a poner con otro color para que no nos vayamos a confundir 22.5 aquí a una marchita que de aquí aquí fue mi contorno de cintura entre cuatro luego de aquí hacia abajo voy a medir la altura de cadera la altura de cadera la tomamos con nuestro maniquín bueno con nuestra modelo de la cintura donde toma cintura donde está su casa esta parte que es como que la parte más ancha de las pompis yo voy a medir este recorrido de la cintura a la cadera a esa medida yo le digo altura de cadera así es como me enseñaron que se dice pero pues puede que tenga varios nombres dependiendo entonces yo de aquí de la cintura a la cadera de mi maniquí tengo 18 centímetros ok entonces que voy a hacer con esa medida la voy a marcar de arriba hacia abajo voy a medir 18 centímetros o se me estaba pasando como mi palda lleva pinzas lleva dos pinzas y yo le voy a poner dos centímetros a cada pinza entonces de la cintura le voy a agregar cuatro centímetros más para mi pinza para las dos pinzas ok entonces de aquí aquí es una cuarta parte de cintura y luego cuatro centímetros para la pinza ok luego de aquí para abajo ahora sí voy a poner la altura de cadera que es la medida que acabamos de tomar con el maniquí yo les dije que eran 18 18 centímetros en mi maniquí ustedes miran si ustedes pidanle a alguien que les ayude a tomar esa medida porque está medio complicado hacer tomarla tú sola y aquí voy a hacer una línea reta ahora vamos a hacer otra división ahora voy a medir mi contorno de cadera y lo voy a dividir también entre cuadros y vamos a ver cuánto me da voy a tomar la medida de mi maniquí de un contorno de cadera yo la cadera siempre la toma donde salen más las pompis aquí donde salen más las pompis le voy a medir así alrededor tengo 111 yo se lo estoy haciendo aquí a mi maniquí al maniquí en la cala pero ustedes tómense sus medidas y les va a salir a su tamaño a su medida a mí me gusta mucho trabajar bajo medida porque siento que cuando trabajamos por talla a veces algunas medidas y les quedan y luego otras medidas no la cintura si te queda por la cadera no es no me gusta mucho trabajar bajo medida este y así nos aseguramos que las prendas nos van a quedar perfectas que este 111 lo voy a dividir entre 4 por cuanto me sale son 27.7 lo voy a redondear a 28 para que me quedó un poquito volgadita ahí puse el 111 aquí mi cadera son 111 entre 4 son 27.7 pero yo lo voy a redondear a 28 para que éste no me quede tan ajustada de la cadera permita que la persona se pueda parar o sentar de hecho ustedes pueden agregarle hasta un centímetro más a 29 ya depende si quieren que les quiera ajustar y toda la cadera o que les vea quedando más flojito esta medida la pueden agrandar un poquito según su gusto y no se preocupen si les queda grande cuando la estén cosiendo le pueden ir recogiendo para que les quede perfecto entonces no tengan miedo de aumentar un poquito esta medida en este para que les quede mejor si yo voy a trabajar con 18 y esos 28 centímetros los voy a poner sobre esta línea así y voy a unir estos dos puntitos así ahora de aquí hacia abajo voy a medir el largo que yo quiera para mi falda este aquí cada quien me puede poner el largo que quiera yo creo que la voy a dejar hasta aquí por favor ayudarme mandando comentarios y corazoncitos así para que facebook vea que el en vivo está interesante y se lo pueda recomendar a más personas porque a veces este como yo estoy aquí con los patrones no veo muchos los comentarios al tema voy a poner a verlos este pero para que facebook vea que el en vivo está interesante pueden mandar ustedes comentarios pueden poner de dónde son desde donde nos ven o saben que me ayuda mucho cuando me dicen que para atrás les gustaría ver este porque a veces yo también ya ni sé que ponerme a hacer me quedo sin ideas y aquí vamos a medir entre estos dos puntos la distancia que nos da aquí yo aquí tengo 29 98 28 los voy a pasar aquí abajo pero como ven en mi modelo mi modelo tiene como una balda tipo lápiz como que se va a ir ajustando en la parte de las piernas entonces aquí nosotros al gusto le podemos ir quitando centímetros por ejemplo si hay que aquí fueron 28 aquí yo le puedo poner 26 y esto me va a dar una línea ligeramente metida en la parte de los mundos en la parte de las rodillas depende qué tan larga haya hecho tu pala ustedes pueden meter un poquito más pueden meter hasta 34 centímetros pero tengan en cuenta que esta banda hay que cortarle en una tela que tengo un poquito de stretch para que cuando la persona esté caminando no esté no va a tener para caminar recuerde que estamos ajustando la parte de las piernas y aquí hay mucho movimiento saludos desde el perú verónica falda con talones y estaría para hacer una pala de tablones ya he hecho algunas pero tengo que hacerme una para mí entonces podríamos hacerlo ok ya tenemos el trazo básico de la falda y vamos a empezar a colocar las pinzas y para ello déjenme veo en el diseño donde están las pinzas 23 aquí yo tengo 25 centímetros me estoy acercando a ver el diseño ahorita ahorita vuelvo a seguir está la mitad y aquí voy a medir la mitad de mi cintura yo aquí tengo 26 en total acuérdense que era la cintura entre 4 más los 4 centímetros de la pinza entonces yo voy a medir toda esta línea completa y voy a marcar la mitad aquí y de aquí yo voy a bajar 8 centímetros voy a hacer una línea que me da 8 centímetros yo 678 aquí esta va a dar mi primera pinza y luego voy a medir un centímetro a cada lado lo voy a hacer con otro color para que no se confundan no van a ser muchas rayas del mismo color voy a hacer un centímetro a cada lado así y la voy a unir con este puntito vamos a ver como si fuera un triángulo saludos desde saco pan saluditos saluditos a bogotá también me están dejando aquí en los comentarios entonces aquí tengo mi primera pinza vamos a hacer otra unos centímetros más para acá yo calculo que son como unos 5 centímetros más este sí porque son dos y que no van a poner 5 centímetros y voy a hacer lo mismo voy a bajar 8 centímetros voy a medir un centímetro a cada lado y lo voy a hacer con otro color para el problema bueno vamos a hacerlo con él y vamos a bajar las pinzas están exactamente iguales somos dos pinzas exactamente iguales cada pinza mide 2 centímetros y así se acuerdan nosotros le agregamos 4 centímetros entonces estamos repartiendo 2 centímetros aquí y 2 centímetros acá ok y ya nada más nos faltaría hacer esa pequeña muesca que tiene en el centro yo le calculo que debe medir unos 4 centímetros de ancho tal vez 5 entonces voy a dejarle 2 y medio aquí lo va a quitar 2 y medio y hacia abajo le voy a quitar 5 centímetros me voy a ver si me gusta entonces me quité 2 y medio y 5 para hacer este pequeño triangulito que tiene como en la bastilla y creo que ya es todo en cuanto al frente creo que es todo este cortamos hacer la parte de atrás aquí va a agregarle los aumentos para costura le vamos a agregar yo les sugiero uno y medio en todo el costado dos centímetros para la bastilla en el centro no no lleva costura de hecho se corta en tela doble aquí voy a poner yo siempre le pongo tres tachitas eso me lo enseñó a mi maestra cuando empecé a coser que este símbolo es para cuando tenemos que cortar esto en tela doble este y un centímetro arriba para ya sea que le quieran poner pretina o forro para este tipo de falta creo que es forro no no destino si lleva pretina pero creo que no no lleva pretina lleva como un forro y el grupo y yo agarro una línea de mí lo primero voy a doblar así hasta donde hasta donde empiezan las piquitas de las pinzas primero doblas y yo luego voy a agarrar un ladito de la pinza y la voy a doblar sobre el otro ladito ahorita quito mis manos para que puedan ver cómo queda así que estaba abierta así y yo la estoy doblando puede hacer eso para que lo vea mejor creo que estaba abierta y yo únicamente estoy doblando un lado sobre el otro así y ahí ya tengo mi pinza cerrada voy a hacer lo mismo con lo mismo con la otra que ya tengo mis dos pinzas cerrada y así lo voy a recortar y así es como queda no se alcanza a ver muy bien porque es muy chiquito pero si se alcanza a ver que tiene como un piquito justo en medio de las pinzas hay como un piquito hacia arriba ese piquito hacia arriba es necesario para que no nos falte tela a la hora de cerrar la pinza y ese piquito yo lo saco fácilmente cortando el patrón con la pinza cerrada bueno entonces aquí ya tenemos nuestro patrón delantero y vamos a hacer ahora el patrón de la espalda la parte de atrás el primero veo que tiene el cíper entonces voy a dejar 5 centímetros libres para el cíper no perdón voy a dejar 5 centímetros libres para el tablón estoy viendo que la parte de atrás tiene un tablón entonces voy a dejar 5 centímetros libres primero subir un poquito y están en grupos de costura chicas me ayudaría mucho que compartieran este en vivo en grupos de costura para que hay más chicas que quieran aprender a hacer patrones lo puedan ver y así la comunidad pueda ir creciendo ya no me voy a volver a ir ya conseguí una computadora para poder hacerlos en vivo entonces esta semana yo creo que vamos a tener en vivo todos los días vamos a estar haciendo y viendo diferentes temas los en vivos van a quedar guardados para que no se preocupen si un día no se pueden conectar los en vivos ahí se van a quedar entonces primero dejo estos 5 centímetros para poder hacer el tablón y vamos a repetir casi casi lo mismo que hicimos en la parte de adelante de aquí hacia la izquierda vamos a medir una cuarta parte de cintura van a ser 22 en la parte de atrás me imagino que lleva una sola pinza por el diseño no le digo por la pose que tiene la modelo no la alcanzó a ver pero creo que sólo tiene una pinza entonces voy a aumentar 3 centímetros para esa pinza de aquí a aquí es una cuarta parte de cintura y luego 3 centímetros para la pinza luego de arriba hacia abajo voy a medir la altura de cadera esa ya vimos cómo se toma son 18 y ahí vamos a hacer una línea recta sobre esta línea recta vamos a poner una cuarta parte de nuestra cadera son 28 y como les digo ustedes pueden poner un poquito más si quieren para que no les quede tan apretada y luego vamos a unir la marquita que acabamos de hacer con aquí arriba saludos hasta chapa saluditos lucy saluditos a ecuador así luego de arriba hacia abajo vamos a medir el largo que nosotros queramos para la falda yo aquí cuando lo puse porque ya no me acuerdo le puse 51 centímetros si le puse tanto y déjenme voy a alargar un poquito le ponemos 51 centímetros y ahí vamos a hacer una línea horizontal vamos a medir igual que hicimos en la parte de adelante vamos a medir entre estos dos puntos yo aquí tengo 26 y aquí abajo le voy a quitar lo mismo si adelante yo aquí le quite dos centímetros atrás también depende que tanto le hayan quitado a su parte de adelante le van a quitar lo mismo a su parte de atrás no, no son 25 son 31 no, 28 es que con la luz gas y no veo los números de la cinta están muy están muy borrosos pero bueno yo tenía 28 entonces aquí le voy a poner 26 acuérdense que lo que ustedes le quiten aquí es al gusto entre más le quiten más se les va a ajustar la falda como a la altura de las rodillas hola desde ecuador saludos saluditos no estaba viendo no había estado viendo los los mensajes de otra página saluditos Miriam, saluditos Anahid saluditos Verónica, saluditos Cruceris no sé por qué no se me ponían los comentarios de la otra página este bueno aquí ya tenemos básicamente lo que es nuestro patrón de la espalda y aquí nada más voy a hacer una división en esta parte porque una parte es del chip y una parte es del tablón que vemos en la parte de atrás entonces para calcular el tablón voy a medir esta parte son 51 y 52 esta parte la voy a dividir en tres secciones iguales si mides 52 déjenme hago el cálculo entre 3 son 10 y 7 cada parte debe medir 17 entonces yo no me voy a marcar la de abajo 5, 10 y aquí voy a marcar voy a hacer una línea entonces esta es la tercera parte de todo este pedazo esta es la tercera parte se supone que aquí me deben caber otras dos yo no la voy a marcar porque no es necesario esta tercera parte es el tablón que tiene mi palda en la parte de atrás y de aquí para arriba es el zíper o el cierre para el cierre no necesito 5 centímetros yo creo que le voy a poner solamente 2 centímetros entonces en esta parte voy a marcar 2 centímetros entonces me falta también la pinza vamos a marcar la pinza para marcar la pinza vamos a medir el espacio que está aquí arriba sin contar el cierre únicamente de mi línea azul voy a bajar un poquito únicamente de mi línea azul a mi línea azul de aquí a aquí son 28 y voy a marcar la mitad que son 14 en la parte de atrás a la pinza le voy a poner 12 centímetros voy a medir hacia abajo 12 centímetros así y como yo le dejé 3 centímetros aquí extra voy a poner mitad y mitad continuamos yo aquí había dejado 3 centímetros entonces voy a poner un centímetro y medio a cada lado aquí ya tenemos listo nuestro patrón de la parte de la espalda esta es la pinza el cierre el tablón y todo lo demás prácticamente se hace muy parecido a la parte de adelante igual le vamos a dejar los mismos aumentos le dejamos un centímetro y medio aquí para costura si quieren lo pueden hacer en la tela o lo pueden hacer en el papel como se les haga más fácil dejamos un centímetro y medio haciendo el contorno de aquí de bastilla dejamos 2 centímetros de tablón aquí no es necesario y en la parte de arriba un centímetro aquí lo voy a recortar para que vean esto cómo se recorta vamos a recortar por aquí y luego aquí aquí me voy a meter tantito así y luego para arriba ahorita les voy a mostrar cómo se cierra la pinza por si hay gente que no vio cómo se cerra ahorita lo voy a volver a hacer vamos a doblar donde empieza el piquito de la pinza ahí voy a doblar y luego voy a medir digo voy a doblar de un ladito de la pinza sobre el otro así estaba aquí así y aquí cerradito lo voy a cortar mira si notan aquí se ve el efecto que tiene la pinza en mi falda es como que le hace el huequito para las pompis es para eso se hacen las pinzas entre más pompis tenga la persona más grande tiene que ser la pinta entonces esta sería la parte de la espalda y pues la parte delantera ya la ah ya la partí ah no aquí está aquí está la parte delantera y la parte de la espalda este está aquí el piquito este está aquí el piquito de la espalda